Agradecemos la presencia del señor alcalde José Miguel Uxca, con quien vamos a dialogar durante los siguientes minutos sobre la gestión cumplida como alcalde de este cantón, cuando se ha sobrepasado ya con días la mitad del periodo para el cual él fue electo. Señor alcalde, en primer lugar un saludo cordial de éxito, tanto en la vida pública como personal en este nuevo año que estamos iniciando. La bienvenida a usted, señor alcalde. Gracias a mi estimado licenciado Bernardo y a todo el equipo periodístico, al señor economista Silvio, quien funge y hace una función importante en el desarrollo de aquí del Cantón Girón, a nivel local, provincial e internacional. También quiero aprovechar para desear lo mejor en este año 2017 a todo el personal de Girón TV, a nuestros amigos y familiares migrantes y a toda la ciudadanía y de nuestras parroquias de la Asunción y San Gerardo, decir que en este 2017 sea lo mejor. Y para nuestra institución también, como ya hemos dicho, anhelamos cumplir los objetivos que nos hemos planteado. Señor alcalde, ¿cómo vio usted desde su perspectiva cómo se han cumplido los objetivos, las metas propuestas al inicio del año? Y también tenemos la particularidad, como decíamos hace un instante, de que se ha cumplido ya la mitad de la gestión para la cual usted fue nombrado electo, ello se cumplió el 15 de diciembre, señor alcalde. Muchas gracias licenciado. Creo que en buena manera o en gran manera estamos cumpliendo los objetivos planteados, unos están cumplidos, otros están en estudios y esperamos en el resto de tiempo que nos queda poder cumplir a cabalidad o al menos dejarlas ya en estudios como así casi ya lo tenemos todo. Cabe alegrarnos en este año 2016 hemos cumplido casi un 75% de lo previsto. Es casi la regularidad en el país que se cumple porque todavía incluso ese 25% en el año 2017 es importante ese recurso porque a veces en los primeros meses nos llegan los recursos, entonces se cumple y se pueden incluso salir con ciertas situaciones económicas de proyectos que se realizan. Entonces creo que hemos cumplido un 75% en ese tema. Enormemente, estimado Eloy, Girón cada vez tiene más viabilidad. ¿Eso qué significa? Compromiso tanto para la prefectura como para nosotros. Más viabilidad, quiero decir, en este tema, por ejemplo, la vía Tuncay-Cedro-Purro está expedita, las nuevas vías que se han construido en lo que es el Pongo, desde el Pongo hasta Cauquil, desde Moisin, perdón, desde, se me fue, bueno, Cauquil se une al Pongo, hoy se está también concluyendo una... ¿Esta vía estaba por lastrar o porque esto ya estaba, lo abrieron el otro año? Está habilitada. Sí, quería hacer referencia, ¿no? Que mayor posibilidad, al menos en verano, por ahora, tienen nuestros productores, se han abierto nuevos espacios de vialidad para poder producir, para poder llegar. Ahora también se está haciendo la vía, por ejemplo, desde Cauquil hasta Parcus Pamba, que uniría la vía Girón-Pasaje. Es un viejo anhelo integrar hectáreas grandes, enormes, que tiene la población, tanto de Cauquil como de Parcus Pamba, para que cruce una vía y ellos poder llegar a producir. Ahora, la vialidad es bien cierto de lo importante que es para todos los pueblos, las comunidades. Sin embargo, muchas de las veces, y es lo que se criticaba en la administración anterior, que se aperturaban sin planificación y que quedaron allí. Una de las vías que hemos recorrido como ser es desde la entrada a Zapata y que sale hacia San Vicente, que está completamente abandonado. Ahora, estas vías se han planificado, se han proyectado como debería ser para que queden operables, que sean utilizables. Sin eso queremos ni ser ni más ni menos, pero sí hay, al menos yo estoy muy contento porque la población por donde cruza las vías, nadie se ha opuesto. En algún momento alguien se opuso, pero después dijo, más bien, vendeme haciendo más abajo también otra vía, porque muy bien han comprendido que una vía que cruza por sus terrenos realmente les eleva la posibilidad de venta, les eleva la posibilidad de producción, todo ello. Por ejemplo, eso ha hecho que siempre estemos haciendo dentro de los aspectos técnicos. Lógicamente, hay ciertas situaciones de inversión enorme al hacer los trazos perfectos. Eso haría solo en Ministerio de Obras Públicas, pero para nuestras comunidades tiene que ser apegado a lo técnico. Por ejemplo, la vía que estamos haciendo ahorita de Santa Teresa hasta el río Sursa, que son casi unos ocho kilómetros, que va hacia justamente el Silván, la planicie mayor que tiene de Girón de posibilidad de producción, estamos de allá, están sobre unos ocho kilómetros más o menos trabajados, están dentro del aspecto técnico, dentro del aspecto técnico, que puede un camión mediano, camionetas pueden tranquilamente transitar. Ahora, esta apertura de vías, en cuanto a lo que decimos de apertura, es exclusividad de la prefectura, pero lo está desarrollando la municipalidad. Y bien, la pregunta, eso lo hacemos por las concurrencias que nos dan, y porque el presupuesto participativo de las comunidades, ellos dicen, necesitamos esa vía para producir, ellos dentro de, con la concurrencia que nos da la prefectura, nos permiten decir, si hay como, tenemos las máquinas, tenemos el personal, tenemos los recursos, lo hacemos, ¿no? No queremos pecar de hacer más de lo que corresponde, no. Se ha hecho en base a la necesidad que la población lo planifique, que nosotros hemos respaldado con el levantamiento topográfico, y todo eso incluso hay que mandar a la misma prefectura, porque son concurrencias que nos ha permitido hacer, ¿no? En ese tema, en el tema del agua potable, también tenemos una alegría. Sí, antes de continuar ese tema, para concluir esto de la vialidad, en cambio, lo que es competencia exclusiva de la municipalidad, es la vialidad urbana, que en muchos de los casos, está en malas condiciones. Sí, en eso, y le doy la razón, Eloy, y a toda la población aquí de Girón, expreso, créame las disculpas del caso, pero créame que nosotros cumpliendo esta doble función que hacemos, hacíamos, porque este año ya cambia, porque, y en eso también estoy feliz, porque en este año, en 2016, se logró, incluso en el seno del consejo, reunir a los municipios del sur y muchas juntas parroquiales, y se logró, desde Girón, presionar a la prefectura para que se diera esta reforma en la ordenanza de la tasa solidaria. Eso permitió a que los, ahora, las áreas periféricas de los cantones de la provincia tengan recursos de la tasa solidaria. Imagínense que todos los cantones, las quebeceras cantonales, son donde más vehículos tenemos y no teníamos un centavo y éramos totalmente desatendidos. Hoy, Girón y todas las áreas periféricas de la provincia de los cantones, tienen ya un recurso, por ejemplo, eso le hace bien a Girón. Este año, desde, espero que saliendo el invierno, podamos ya ejecutar todo lo que son el mantenimiento ya con los recursos de la tasa solidaria que da la población, que lo administra la prefectura, más los recursos que tiene la población de los presupuestos participativos. En este año estaremos interviniendo todos los puentes que son de Santa Marianita, la vía desde el Coliseo que va hasta Acachi, la vía Pocucari, Sula, Moisol, Manzano y algunas más. Entonces, este año vamos ya a recibir ese beneficio, que es por justicia, porque no puede ser posible que los ciudadanos que tienen uno o dos vehículos, sus vías no lo puedan. Hoy lo tenemos y esos recursos que justamente ya está listo la obra. Espero que en invierno no se haga, sino saliendo un poco el invierno estaremos ya haciendo el primer mantenimiento. ¿Qué significa eso, Eloy? Que nosotros como municipio dejaremos ya de invertir tanto, porque no solamente es equipo y es personas, son repuestos, mantenimiento, tantas cosas, que en este año habrá ya la diferencia, en la que la maquinaria municipal, algunos meses se dedicará exclusivamente al mantenimiento vial interno de las ciudades. Hablo de la Asunción, San Gerardo y los internos, cuanto más de Giron. Ahora, usted ha tocado el tema este de la maquinaria, señor alcalde, y algo que cierta ocasión reclamaba el concejal Fausto Ávila, de que en cuanto al mantenimiento de la maquinaria no se le da una atención como debería, como corresponde. Le decía el concejal que se le trabaja una maquinaria hasta que se para por un daño que ya es considerable, y más, ¿no?, cuando se le puede dar un mantenimiento a tiempo que por falta de recursos. Bueno, son puntos de vista, pero al menos nosotros tenemos la capacidad técnica del ingeniero Patiño, ¿no?, quien es el ingeniero mecánico responsable en este tema, quien ha dado seguimiento. Ahora, son situaciones, Giron, por la misma topografía, cosas de esas, la maquinaria está expuesta enormemente a situaciones complejas, pero en este año incluso tenemos unos recursos, van a ser reparados los equipos al máximo, porque, como digo, nosotros vamos a incursionar en este tema en asfalto, vamos a incursionar, tenemos el material en una buena parte, tenemos la maquinaria, vamos a trabajar en eso y para ello tiene que estar la maquinaria en óptimas condiciones. Confiamos, tenerla y espero la capacidad técnica del ingeniero Patiño, el ingeniero mecánico, que podamos tener la maquinaria a punto, todas para poder cumplir puntualmente en las comunidades, pero principalmente en las áreas urbanas. Me dice usted asfalto, señor alcalde, y me viene a la mente algo, una oferta hecha el febrero del 2015, en la cual el entonces gobernador de la provincia ofreció dos kilómetros de asfalto que iba a ser colocado, y eso entraba en las calles que hubo el inconveniente el año pasado para la regeneración, oferta que nunca se ha cumplido, no sé, esperemos que se cumpla. Créame que nosotros hemos seguido en las gestiones, incluso los directivos de aquellos tiempos hoy ya no le están, con los que siguen hemos insistido, claro usted verá la crisis económica es grave, el recurso no solo no llega a los ministerios, también a los municipios han sido recortados, eso tal vez ha hecho que no permitan que cumplan, toda vez en aquellos tiempos cuando había recursos, usted se cruza por Oña, es hecho de cemento, todavía como lo hicieron, espectacular, pero fue un buen momento, y en el momento que necesitábamos y teníamos ya los estudios, no pudimos lograr eso, pero si está pendiente las gestiones, pero ahí viene, nosotros no podemos quedarnos parados esperando hacia eso, creo que tenemos la capacidad, la maquinaria, vamos a incursionar en este tema, confiamos lograr una buena parte en atender estos temas que están pendientes. Otro de los temas y el que usted estaba iniciando es la necesidad que tienen ciertos sectores con el agua potable, que es crítico en ciertos momentos, hablamos del barrio San Vicente, San Juan de Pambadel, Sula, ¿qué es lo que se ha podido lograr hasta el momento en este caso? Sí, ese es un tema grande y grave, que no viene ahora, y los mismos señores moradores dicen, ve, esto ya viene 15 años y no han solucionado, parece que nosotros solucionamos en esta etapa, antes de salir el invierno, hay un problema grave de presión, o sea, es de presión, el agua tal vez sí lo tenemos en el verano, sí, realmente una necesidad grave, incluso por eso estamos haciendo ya la ampliación de las captaciones, estamos en ese trabajo, en sus estudios que espero que el próximo mes ya nos den todas las legalizaciones del caso y tendremos la capacidad mayor de poder procesar, ¿en qué le digo en este tema? Por ejemplo, cuando la planta antigua funcionaba aquí, funcionaba para 23 litros, 23 litros cúbicos por segundo, se hace la nueva planta, se hace la misma capacidad, allí se tenía que haber hecho siquiera... Se mermó la capacidad. Sí, usted conoce más ese tema, créame que ahí debía hacerse el doble para el futuro, pero en ese tiempo se pensaba que ya Girón se ha acabado por la migración, hace 15 años, pero Girón se ha estabilizado, está creciendo y ese es el tema de Pambadela, San Vicente, mucho más, pero nosotros tenemos la solución, la solución, una de las partes es, primero, ampliar la captación, no menos de 50 metros cúbicos por segundo debe tener esa capacidad, se tiene que legalizar ese tema, segundo lugar, hechos los estudios, haremos ya las gestiones para el recurso, ¿no? Este nuevo sistema va a tener la presión suficiente incluso para dar agua a familias más arriba de San Vicente, imagínese que a este año, en este 2007, hay personas que no tienen agua potable más arriba de San Vicente, estos dos estudios que se van a complementar, va a tener la presión suficiente de ir mucho más arriba y tener la presión suficiente para toda esta zona, ese es uno de los temas que hoy adolece, que no hay la presión suficiente y es por eso que en momentos dados se quedan sin agua, incluso se baja la capacidad en Cachiloma, también tenemos ese problema que hay unos cambios de presiones y es una situación grave. Ahora, es necesario, obviamente, que se lo haga a través de estudios, pero la situación, y como usted lo había dicho hace un instante, la situación del país es crítica, es dura, en el presupuesto que se asignó para este año por parte de la municipalidad no hay recurso como para desarrollar este proyecto, y de las asambleas que se han desarrollado, siempre se han estado, tenemos estudios, 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 pero no hay el recurso para concretar ninguno de ellos, ¿cómo hacerlo? ¿Cuál es su óptica? ¿Cuál es la salida que usted ha visto para dar solución a estos inconvenientes de falta de recursos económicos? Sí, vean, y esos son otros los temas que van a topar luego, el municipio de Girón que va sobre sus 190 y pico de años de vida, anteriormente que tenía centavos o miles de sucres, hoy tiene millones de dólares, incluso estuvimos creciendo a mayores recursos que nos podía dar el Estado, pero hoy tenemos un par y una merma, ¿no? Sin embargo, el municipio de Tal todavía tiene y tiene una capacidad de crédito, es decir, la bondad administrativa que hoy tenemos nos da la posibilidad que a fin de año, desde 2017, tendremos la posibilidad sobre el millón de dólares o más de tener crédito. No hay otra cosa, porque vean ustedes amigos, familiares, para hacer una casa, comprar un terreno o comprar un vehículo, es el crédito, ¿no? Y el crédito es responsable en ese tema. No hay otra alternativa, el municipio a fines de este año tendremos una capacidad sobre el millón de dólares para cubrir toda esta posibilidad de agua potable, esta posibilidad tal vez de asfalto, esta posibilidad también de crear la unidad social donde esté la escuelita especial, que son recursos que iría sobre un millón, doscientos, un millón, trescientos, que es la capacidad que incluso hoy el municipio está pagando, está pagando sin que incluso los beneficiarios estén contribuyendo, es decir, el municipio hoy paga mermando las obras. A fines de este año tendremos, digo, esta capacidad. Entonces, en este año lo que nos toca es definir los estudios, apretar los estudios, dejarlo listo, para que ojalá a mediados y a fin de año tengamos esa gestión que hacer para cumplir estas obras. Esa es buena noticia para municipios, es una buena noticia para la familia, dice, ve, yo tengo trabajito, sí puedo sacarme un crédito porque sí puedo pagar. Ahora, con respecto a los estudios que se realizan, allí también hay algunas observaciones de cómo se los está desarrollando. Y prueba de ello es la situación que se generó a finales del año que recién concluyó, en cuanto a la regeneración, los estudios que se hicieron, el endeudamiento que contrajo también la municipalidad para hacer sus trabajos, trabajos que finalmente quedó suspendida la obra. Sí, tanto los estudios no es, más bien yo lo que adolezco, y aquí quiero hacer una mea culpa personal, y aquellos que nos han criticado tanto, las autoridades anteriores, las ordenanzas no son equitativas. Lamentablemente, creo que usted es una de las personas que conoce estos temas, y es crítico en estos temas que tienen que ser racionales en esa situación. A raíz de esta situación de la ejecución de la obra que fue parada, hemos tenido lecciones, porque hay que aprender lecciones importantes, no para mí, sino para la población, lecciones importantes en las que de verdad, sí, el pueblo de Girón, la municipalidad de Girón, aceptó ser patrimonio. Pero esta situación no viene gratuita, el municipio debe tener la capacidad, y la población también la capacidad de sostener este patrimonio, y todo lo que a futuro se venga. Es decir, sus autoridades, sus concejales, deben afinar las ordenanzas, en este caso, por ejemplo, en el tema de cobro de mejoras, hay adolece algunos temas, por ejemplo, si bien nosotros mejoramos la ordenanza de mejoras, en ese tema, valga la redundancia, por ejemplo, ya constan que si es persona mayor, paga el 50%, si es una persona con discapacidad, hasta no pagará el 100%, y por último, si es que usted vende, si bien con esa deuda que está debiendo por una mejora, le da, le vende con toda la deuda incluida, son avances importantes, pero aquí hay un tema importante que a los ciudadanos, hay un tema que no está claro, tanto para los municipios patrimoniales, como son Girón, Cuenca, Quito, Vayaquil, ahí hay un tema importante que hemos descubierto en esta temática, por ejemplo, es el tema de toda la construcción de los ductos, de empresas eléctricas y CNT, que eso no puede ser cargado a la población, debe haber una responsabilidad económica de las empresas eléctricas y empresas de telecomunicaciones, comunicaciones, o debe haber un convenio en el que, hecha la obra, el municipio le arrienda esos bienes para los servicios de luz y telefonía, lo cual eso no teníamos claro. Por ejemplo, esto teniendo claro, le abarata la obra un 30, un 40%. Otro tema que no consta dentro de la ordenanza, por ejemplo, que nosotros lo vamos a mejorar en este tema, es el tema patrimonial. Si usted tiene un bien patrimonial que el municipio, que el Ministerio de Cultura ha valorado, ha catalogado, tiene que ser aventajado, tiene que ser favorecido de una u otra manera. ¿Cómo? Si pasa una obra de regeneración, tiene que ser considerado en el pago un 10, un 20%. Ese tema, por ejemplo, hoy no consta, debe ser considerado, yo estoy planteando eso y estamos estudiando el caso. Otro tema también que debe ser estudiado es el tema de la situación social de las familias. Todo eso serán puntos que al final es crear una ordenanza equitativa. Y van a rebajar los costos. Y van a rebajar los costos equitativos. Y finalmente, las obras, por ejemplo, un alcantarillado que beneficia tres o cuatro cuadras, no es que beneficie tres o cuatro cuadras, beneficia a toda la ciudad porque por allí pasan del resto de las cuadras y calles que se asegura este servicio de alcantarillado. ¿Eso qué supone? Que habrá una segunda apoyo que debe la población circundante de una obra a ayudar. A ayudar. Y finalmente la población toda. ¿Qué queremos decir con esto? Que decir, si mañana una otra obra de generación, por tener esta categoría en otro barrio y se hace, todos le ayudaremos. Y así no cargaremos 10 o 20 o 40 familias toda la obra, sino esto será un acto solidario de todos. Y así será un poco más fácil para todos. Y al municipio le tocará asumir lo que le toque asumir. La pregunta que le hacía con respecto a los estudios que le decía, hay una incertidumbre, podríamos decirlo así, en cuanto a la cantidad justamente de estos ductos. En primera instancia se manifestó en una de las calles 18, en la otra de las calles 20, que si estoy equivocado, bueno, se haremos enmendar. Pero la idea es de que luego cuando se resolvió o se quiso hacer a la población decir que rebajaba el costo, bajaron de 18 ductos a 9 ductos, la otra de 20 a 8, si no estoy mal. Entonces, eso al ciudadano común que no conocemos de estas situaciones de construcción, de esto, nos queda un sabor medio agridulce. Bueno, si 18 iban a colocar y a la final dijeron que sí pueden poner 8, entonces surge la pregunta de cómo se está planificando. Bueno, yo creo, entiendo que esa ejecución con ese volumen de ductos está para las grandes ciudades y cosas de esas. Y como digo, esto se va haciendo. Y nosotros hemos planteado, hemos mostrado, hemos insistido últimamente en ambas empresas como tal, en la necesidad, sí, pero no en ese porcentaje. Eso nos ha permitido, ¿qué? Revisar, revalorar. Pero este es un tema, ¿no? Pero, por ejemplo, vamos a la ordenanza. La ordenanza va a solucionar todos esos temas. Mañana, por ejemplo, si se replantean estas obras, por ejemplo, aquí la empresa eléctrica y la CNT tendrán que, o antes se hace un convenio en que ellos financian, o simplemente o el municipio va a financiar, pero le arrienda al siguiente año y recobramos ese recurso, o simplemente, como han hecho en otros cantones, se hace sin estas obras, y luego las empresas eléctricas y CNT va y hace sus ductos a costa de ellos. Debería justamente verse eso, porque las calles que ya fueron regeneradas fueron utilizadas de ese sistema y aún no se ha hecho nada, y también en estas, el servicio eléctrico, el servicio telefónico, no es que al usuario le llegue gratis como para decir que tiene que subvencionar algo, sino la propia empresa, que es la quien saca lucro de aquello, es quien debe pagar. Y en eso decía, en este año has tenido aprendizaje, y este es uno de los aprendizajes, pero este aprendizaje, si no se norma en ordenanza, créanme que no nos sirve. Y yo confío con los señores concejales de la ciudadanía, vamos a plantear una reforma en ordenanza en estos temas, en estos temas de ductos, en estos temas de la obra de regeneración, incluso si uno quiere hacer una obra importante, bella, como debe ser, eso no va a pagar toda la población, tiene que pagar también parte, la municipalidad, porque está rescatando los materiales, las costumbres, la historia, la tradición como tal, eso tiene que también buscar el municipio como hacerlo, pero si eso no se lo trasluce o se pone en ordenanza, para que sea equitativa, para que sea fácil el pago de la gente, yo creo que ese sería un éxito que dejaríamos de ejemplo, de regeneración, pero de una manera equitativa, solidaria, que pueda permitir hacer más obras. Pero hoy por hoy, usted verá, de la administración anterior, son sobre los 900 u 800 mil dólares que no se recobren un centavo, porque con esas ordenanzas es muy difícil cobrar, muy difícil, pero yo confío que actualizando esas ordenanzas de una manera equitativa, la población va a sentirse servida y va a decir, bueno, yo voy a contribuir porque creo que es lo justo. Hablando de costos de regeneración, el 30 de diciembre, en los medios digitales de comunicación de la municipalidad, se publicó, dice, el alcalde del Cantón Girón, señor José Miguel Uyska, informa a la ciudadanía que se autoriza a dar de baja los títulos de créditos emitidos con fecha 1 de julio de 2016, de la obra de regeneración urbana consistente en el cambio de alcantarillado existentes, repavimentación articulada y remodelación de veredas en las calles García Moreno, entre Simón Bolívar, Arturo Sández, Elías Azudillo, Antonio Flor, entre García Moreno y Andrés Córdoba, Eugenio Espejo y Andrés Córdoba, entre Antonio Flor y Arturo Sández. ¿Cómo habíamos planteado, hemos conversado con la gente, nuestro procurador síndico, el tema sobre lo que estoy manifestando, esta ordenanza de mejoras, tiene que ser revisado en profundidad. Como digo, son las lecciones aprendidas, ¿por qué tiene que decir? Uno cada día aprende, y este es uno de los temas aprendidos, si nosotros no tenemos la seguridad de una ordenanza que vaya a ser equitativa, solidaria, justa, en bien de los ciudadanos, hemos, con todos los temas legales, con todas las observaciones legales, con las investigaciones también de otras municipalidades que tienen este mismo rango patrimonial, definitivamente hemos decidido dar de baja estos... Queda suspendido el pago. Queda suspendido el pago, mientras la ordenanza se actualiza, se mejora, es decir, que se haga de una manera equitativa, justa, solidaria. Luego de eso va a haber igual la socialización de esta ordenanza, y definitivamente también la socialización de los temas, de los valores que están. ¿Se tiene previsto algún porcentaje de reducción? Bueno, van a ser considerables, considerables porque creemos que todas las observaciones que han hecho en términos legales, en términos financieros, hemos permitido que luego de un análisis también legal, técnico, financiero, de investigación, concluyamos en que de verdad esta ordenanza, que no lo tiene en un municipio, ni lo había, o sea, nosotros lo vamos a hacer con todos estos estudios y experiencias que hemos tenido, este aprendizaje, vamos a incorporar a la nueva ordenanza, solo así podrá Girón sostener el tema de regeneración. Caso contrario, vea que es muy difícil porque tampoco la ordenanza nos da, es justa. Sobre lo que nosotros hemos mejorado, hay que profundizar este tema, y creo que mejorar esto, la población va a sentirse bien, y creo que todos vamos a poder hacer las obras de mayor forma. ¿Qué tanto peso hizo el reclamo ciudadano y también un juicio que estaban planteando la municipalidad, los frentistas de las calles regeneradas? Bueno, esto es normal, vea, estaba conversando en la municipalidad de Cuenca, ellos han tenido de baja, no ahora, siempre han tenido bajas porque situaciones que no han calculado bien, no se han hecho bien, no hay principios que estén incorporados en la ordenanza, esto hace que el reclamo público, fundamentado, respetuoso, legal, como se plantea, debe ser escuchado, debe ser considerado y traducido en la ordenanza, porque justamente las ordenanzas que son caminos legales aprobados por la población para tener una vida administrativa de parte a parte. Ahora, se va a ver una reducción, usted nos comenta, pero hay quienes apagaron de eso. Eso no hay problema, incluso nosotros, vea, de obras de hace años atrás, de administraciones anteriores, hemos devuelto, porque primero, hay unas nuevas ordenanzas, nuevas resoluciones que han reducido y que no les han devuelto. Si esto ha justificado, se devuelve. Si las personas, algunas que pagaron con la nueva ordenanza, ellos tienen que recibir el devuelto, se les devuelve. No tenemos por qué retener ilegalmente recursos que están mal pagados. Con la nueva ordenanza se devolverá lo que se establezca. Tenemos una consulta que nos hacen vía mensaje de texto. Dice, señor alcalde, ¿qué pasó con las aradoras que se ofreció en tiempo de campaña para cultivar los campos o quedó solo en ofertas? Bueno, hasta por lo pronto, ¿no? Créanme que aún quisiéramos hacer todo eso, pero a veces a duras penas nos permite la prefectura con las… Ustedes saben que el tema de la producción, tema productivo, riego, vialidad rural, no es nuestra competencia. ¿Cómo quisiéramos hacer más? Y lo estamos haciendo incluso. Pero si no tenemos las concurrencias del caso, difícilmente podemos cumplir. Este es uno de los temas que están pendientes, que créanme que también en mi mente está todo ello, pero si tenemos las concurrencias y tuviéramos el recurso, pudiéramos hacerlo. Pero es un tema que está en gestión. Tal vez puede ser que quedemos debiendo, pero, por ejemplo, esa es la aspiración. Tener el recurso, tener la concurrencia nos permitiría tener ello. Eso también supone que las comunidades deberían tener un recurso suficiente y apoyar para que tengan este bien. Este es un tema que está pendiente, que hay que retomarlo. No es nuestra competencia, pero nos gustaría mucho aportar y ayudar en este tema. En otro tema, antes de ir concluyendo con este diálogo, señor alcalde, otra de las preocupaciones ciudadanas es el techo, el centro social, cultural, deportivo, que no está prestando la funcionalidad para la cual se la hizo. Y allí también, al parecer, hay algún problema de estudios. Sí, es un tema que en invierno no. Pero créanme, he tenido felicitaciones de Estados Unidos y aquí muchos profesionales de la única cancha que presta y tiene las condiciones excelentes y públicas y sin costo alguno, con tema de iluminación excelente. Nadie lo tiene y algunos cantones envidian esto. Lamentablemente, créanme, le decía al señor Silvio que daba una sugerencia de cómo mejorar el sistema. Fue una de las obras hechas por gente nuestra, los estudios, ejecutada por gente nuestra, revisada mil veces con los señores concejales, las alturas, entiendo que también el piso, todo ese asunto. Sin embargo, créanme que jamás se nos cruzó cuando jugaba, ya se jugaba en verano, todo el mundo feliz porque ahora sí era la solución definitiva, pero en poco llegó la humedad y cosas de esas y realmente en el invierno no presta las condiciones. Igual alguien me decía que ya lavándole definitivamente bien ya no resbala el zapato, tal vez es el tema del caucho, del zapato no es el apropiado, pero créanme que estamos dispuestos a mejorar. Si hay las, si hay las, estamos reuniéndonos permanentemente para dar las soluciones, hay algunos puntos de solución, ya sea para cubrir la parte que es alto, todo ello. Igual de la altura alguien dirá que está hecho muy alto, se ha analizado porque sacan la bola para que no choque, para que no pare los juegos, de la última forma, pero no se nos fue este tema de la neblina, pero confiamos en los próximos días tener la solución o empezar a darle solución a este tema, sería el único, pero ya imagínense que este es un centro de patinaje, que nadie lo tiene, no, pero algo se nos falla y créanme que ha sido revisado y analizado y algo se nos va, no. Ahora una pregunta final, en el internet se han publicado unas muy bonitas imágenes de Girón, excelente el trabajo en cuanto a fotografía a video, sin embargo el contenido, la información que está, está muy distante de lo que es, está muy contrario a lo que es la historia del cantón Girón. Vale la pena enmendar esto o retirarlo mientras tanto, porque puede causar confusión a quienes no lo conocen certeramente en nuestro cantón. Igual, estimados ciudadanos y usted Eloy, y todos que conocen un poquito más profundo la historia de Girón, créanme si hay algo que está mal, háganos llegar las consideraciones del caso, créanme, y eso hemos hecho por ejemplo en Estaminga para recobrar la primera cantonización de Girón, creo que los saberes de todos hacen un saber acercado a la verdad, y puede ser verdad, ya en medio de todos los que saben si esos temas, y si hay una coincidencia absoluta, es una verdad definitiva, ¿no? Este tema, hay un trabajo importante fotográfico ahí, entiendo que no está bien hecho el tema investigativo histórico, que está pendiente, yo confío que se retire en las próximas horas y se hagan las, yo más bien les ruego que nos ayuden con las aportaciones en este tema, no todos lo sabemos, pero podemos aprender como digo, mejorar, rectificar y podría ser un reportaje importante que puede ser visto y promover nuestro turismo, lo que somos de Girón, ¿no? Señor Rafael, antes de cerrar, pues... Unos pequeños detalles, si me permite Eloy, reiterando siempre, y yo le felicito y le agradezco porque siempre ha estado a las puertas de, es la ventana de Girón a través del medio que uno conoce y da a conocer lo que pasa, ¿no? Unas alegrías que tiene la municipalidad como tal, incluso, estimado Eloy y ciudadanos, tenemos la obligación mensual, el gobierno a través del ARCA, que es un organismo del control de la calidad del agua, cada mes se tiene que mandar los estudios de la calidad del agua, porque nosotros somos los rectores en ese tema, ¿no? Esto nos ha hecho, nos ha obligado a que nosotros en estos dos años y medio, en 20 comunidades estemos mejorando los sistemas, ya sea en redes, domiciliarias, tanques. En este año hemos trabajado más o menos para 20 comunidades que están allí, son más de 1.130 familias que se han beneficiado en mejoramiento, como digo, de redes, les señalaría que son muchas comunidades, ¿no? El tema del alumbrado eléctrico, igual son muchas comunidades y esta es otra competencia que nos dan, ¿no? Y por suerte nosotros manejamos el presupuesto participativo que nos da ahora, que ya viene de años atrás y hemos mejorado la población y sus necesidades, los recursos que les toca, han ido ellos poniendo en todo ello, ¿no? Son, en este año 2016 que pasó, se ha invertido sobre los 50 mil dólares, son 400 familias que se han beneficiado en este tema y algo, estimado el hoy, ciudadanos, que es urgente, hemos hecho un censo definitivo, hay más de 300 emprendimientos en el Cantón Girón, 300 emprendimientos ya sea en comercios, en toda esta índole de población que ha emprendido. Si no ayudamos entre todos a crear una imagen, un cariño, una identidad de Girón, a traer al turista, a nuestra gente, a nuestros amigos, creo que si eso se reactiva, estos 300 emprendimientos mejorarían y si solo cada emprendimiento diera trabajo a uno, a uno más que mejorara su negocio, tendríamos 300 más trabajando. Es decir, hay muchas cosas que nosotros como municipio no vamos a solucionar, pero si nos apoyamos mutuamente en todos estos temas de emprendimiento, créanme que tendríamos la solución. Por eso la Escuela de Artes y Oficios ha hecho más de 21 talleres a 311 familias y se ha relacionado con muchas, con algunas universidades, algunos institutos especializados en este tema para relanzar. Créanme que este es, el municipio no podrá generar más empleo, sino su propia sociedad, sus propios emprendimientos. Finalmente, mi estimado Eloy, como ustedes ya bien saben, hemos restaurado la Casa Antigua del Registro Civil, allí funcionará ya la Jefatoria Política y la Comisaría, allí funcionará también la Defensoría Pública del Estado, donde serán abogados que gratuitamente, toda situación de violación de derechos van a ser atendidos. También, como obras importantes, en San Gerardo será la cubierta, ya está funcionando, por ejemplo, el cementerio, la Sala de Revelaciones de San Gerardo está funcionando. Y otro tema que es importante, Eloy, en eso quiero agradecer a la población, agradecer también a usted, al doctor Milton, a las señoras concejales, a la doctora Leona Guzmán, ha habido siempre en el ambiente esa necesidad de recobrar un poco más, no un poco más, sino la historia de Girón. Eso es que hemos logrado ya en primer debate, que en reconquistar o recobrar la primera fecha de cantonización, que es el 25 de junio de 1824. Con esa edad, Girón estaría cumpliendo sobre los 194 años de vida cantonal. 193. 193 en este año, ¿no? Entonces, esto es grande para Girón, esto es enorme para Girón, este es un peso histórico, cívico, humano, enorme para Girón. Eso también podría ser un punto para que ante el país, ante el mundo, Girón no es el de aquellos 118 años, sino es, está a la par de Cuenca, tiene 116 años de cantonización, que digo, 196 años de cantonización, Girón tendría 193 años de cantonización, es decir, son pueblos que han hecho la historia desde la Gran Colombia, han estado en el naciente Ecuador, y hoy cumplen una función histórica, una función cívica hacia el Ecuador. Eso es algo grande que queremos aportar y apoyar, estaremos socializando esta ordenanza y esperamos tener el respaldo y de verdad nos alegra, tanto como municipalidad, en aportar en este tema a una real, recobrar esa real fecha de cantonización de Girón, que es enorme y es grande, ¿no? En ese sentido, pues, estimada Eloy, agradecer esta presencia, pues, aspiramos en este próximo año, esperamos hacer mejor, hay buenas enseñanzas de estos dos años, creo que esta es la partida definitiva de aporte que tenemos que hacer en los diferentes temas que estamos sirviendo, como bien sabe usted, el municipio tiene ya, no es el municipio de antes, tiene muchas competencias, tenemos que en cada una de ellas hacerlo mejor y poder servir de la mejor manera a nuestra ciudadanía. Agradecemos al señor alcalde José Miguel Ulca en esta entrevista que hemos tenido, la primera, por cierto, de este año 2017. Gracias, señor alcalde, a ustedes, amigos televidentes, unos mensajes importantes y estamos enseguida con más informaciones. Gracias, señor alcalde. 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 Gracias, señor. Alcalde. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.